Se produjo en la jornada de ayer, en particular luego de que días atrás desde la Fiscalía de Rodolfo de Lucía, la UFI número 20, recibieran una causa que viene de Paraná, Entre Ríos, dando cuenta de una denuncia que se llevó a cabo en el año 2022, en la cual la propietaria de una empresa dio cuenta de que fue estafada en más de 9 millones de pesos a través de una maniobra informática que inmediatamente realizó la denuncia. Luego de un tiempo de investigación, lograron determinar que esa persona, o por lo menos la titular de las cuentas a la cual se habían girado estos 9 millones en primera instancia, era una persona de aquí de Bahía Blanca y es por eso que enviaron la causa para continuar con la investigación a fin de poder dar con ella. ¿Y esta estafa con qué argumentos se realizaba? ¿Por qué se convirtió justamente en una estafa teniendo en cuenta esta enorme cantidad de dinero? Sí, es una maniobra un tanto compleja de explicarla, pero sí es importante para que la gente en general conozca a mayores rasgos, por lo menos, qué fue lo que ocurrió. En particular, hay algunos home banking, algunos bancos en particular que permiten no solamente la acreditación de dinero en efectivo, sino también el débito. Esto, en general, la leyenda da cuenta que dice debín en particular y la gente lo que tiene que hacer es aceptar justamente ese debín para que el resto, la resta de dinero se produja en su cuenta. Lo que sucedió en particular es que la mujer no se dio cuenta que estaba siendo víctima de esta circunstancia y aceptó estos débitos que le estaban ingresando en su cuenta. Ella aseguraba no tener información, no tener por lo menos datos de cómo se llevaba a cabo y la persona, mientras tanto, del otro lado, de alguna forma la estaba mareando. Esto es lo que suele suceder en varias maniobras de estas características, que alguien comienza a brindar información, que hay llamadas por WhatsApp de manera inmediata donde le solicitan información, y esto hace que la persona del otro lado realice transacciones a través de un home banking sin hacer cuenta que efectivamente está siendo víctima de una estafa. ¿Se pudo establecer cómo se establece el vínculo entre la estafada y la estafadora? Bueno, eso en particular no se está trabajando de eso, pero bueno, la mujer era propietaria de una empresa, recibe la llamada de un hombre que da cuenta que quería hacer una transacción, una compra en esta empresa, brinda sus datos, se quería hacer justamente esta transacción, luego de lo cual se intercambian los datos como para poder llevarla a cabo, en este caso de manera virtual. Bueno, y a partir de allí comenzaron las complicaciones, pero bueno, es una empresa que por allí los números y los datos en general son de público conocimiento. Luego cuando se produce la conversación entre ambos es que la mujer dio cuenta de los números de las cajas de ahorro y demás. Lo importante en el marco de la investigación fue que de manera inmediata la mujer dio cuenta de ese número o a través de las informaciones bancarias cuál era la cuenta a la que en primera instancia ese dinero había ido. E inmediatamente se llegó al nombre de esta mujer, que es Karen Ortega, que es una persona que vive aquí en Bahía Blanca, en calle Bravara, el 3000. Inmediatamente la policía realizó las investigaciones para votar con ella en principio y luego sí se pudo determinar que ese dinero de manera inmediata también había sido trasladado al menos a otras 12 cajas de ahorro que pertenecían a otras personas, por lo que se supone que la investigación va a continuar.